Ya no era el último río, no nacía No se podía poder aquí En la hora de abandonar, en la vida Y en cambio de salud, yo muero con ti Y fue el final de la vida que yo pasaba Y con el amor a nadie y nadie me perdió Y ya fue tu eternidad de la vida que yo pasaba Y ahora estoy llorando porque me acabó Y mi amor de mi amor de mi corazón Hoy está lucida de la terapia que me lo perdí Y mi amor de mi amor de mi amor Y que me salva de mi amor de mi amor Y que me salva de mi amor de mi amor Y que me salva de mi amor de mi amor Y que me salva 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 de mi amor